Hey mi gente, saludos a tu canal HBN TV, tu servidor Wesler, gracias por decir presente, gracias por estar ahí A los nuevos suscriptores, gracias, gracias, gracias de verdad Hay muchas actualizaciones, muchas cosas pasando, como ustedes saben, me gusta hablar de Uber Soy chofer de Uber y han llegado unos emails, unos emails interesantes Al parecer, Uber está escuchando, especialmente a la comunidad de Puerto Rico Aquí, al principio de año, estuvieron haciendo unos eventos, nos citaron, no todo el mundo fue Ciertos choferes fueron, por lo menos de mi chat, me acuerdo que fue Keila y fue Lorelay Fueron dos choferes féminas que asistieron a esos eventos, esa reunión, yo no pude ir Tuve cosas que, estaba haciendo cosas, no pude ir, me hubiese gustado ir Pero, ellas dieron una información, unas quejas, si se le puede decir quejas O, unas referencias, cosas para mejorar la aplicación Porque ellos te preguntan, mira, ¿cómo tú crees que podemos mejorar? ¿En qué podemos mejorar? ¿Sabes? Y entonces, pues, ahí, pues, ellas tomaron la oportunidad y nos lo notificaron, ¿verdad? Obviamente, en el chat también se hacen preguntas Hay sugerencias y eso, pues, ellas lo llevaron para la reunión Me hubiese gustado ir, pero no pude Ahora, el email está súper interesante Ya yo lo tengo aquí en el monitor Mejoramos tu experiencia al conducir Ahora, esto está súper interesante Porque han llegado muchas cosas que yo sé que a nosotros los choferes de Uber Nos va a hacer falta Descubran las novedades de nuestro evento solo con la app de Uber Vamos a entrar ahí, vamos a entrar luego que leamos en español La seguridad, ¿verdad? Cómo mejorar y la justicia En Uber, nuestro objetivo es ser la mejor plataforma para conducir con tiempo flexible Por eso, haremos cambios en la app para conductores Para que tu experiencia sea más segura, justa y fluida Ayer anuncié más de 20 funciones en una sala llena de conductores en la app En nuestro evento solo en la app de Uber Y con mucho gusto las comparto contigo ahora A mí no me llegó ese email si no hubiese tratado de entrar a ese evento La seguridad A partir del próximo año ampliaremos la verificación de identidad usuario Y con el tiempo podrás ver si llegarás por un usuario verificado directamente en el mensaje de la solicitud Ahora, puedes aceptar viajes y ver la navegación desde la pantalla grande de tu auto con Apple CarPlay y Android Auto Eso es algo que hacía falta Porque a veces nosotros estamos tratando de enviarle un mensaje O queremos enseñarle una recomendación al cliente Tenemos que salir de la aplicación No podemos ver el viaje Y en mi carácter personal me gusta ofrecerle ese servicio al cliente Porque se ve más chulo, se ve más elegante El cliente puede ver el radio y puede ver la ruta Por donde vas, por donde no vas Y hay una ruta alterna Creo que Uber le está haciendo muy bien en ampliar Ya existía el Apple CarPlay para Uber Pero ahora lo añadieron a Android Yo voy a tratar de probarlo No sé si ya está en vigor Yo lo que sé es que cuando en la ruta Cuando yo cojo el viaje y le doy a la ruta Abajo me dice Google Map Y le doy ahí Y entonces el viaje me lo transfiere a Google Map Pero no a Uber Espero ya que este año, el año que viene Yo lo voy a probar Si está ya, pues lo usaré Si no, pues esperaré al año que viene Y es algo bien útil Es una herramienta muy útil Para nosotros los conductores ¿Cómo mejorar la app? Actualizamos nuestros mapas Con opciones de ruta alternativas Para ayudar a evitar el tránsito Y accidente Y ahora puedes informar Los cierres viales Que no se muestran en el mapa Para ayudar a otros conductores en el app Me parece bien Que Uno como chofer Le pueda indicar A los otros choferes Mira, aquí hay un accidente Y que en el mapa se vea Que hay un accidente Y que cojan rutas alternas Esto también me gustaría Mano Este En el mapa Pintar Esto con un Con un teclado Perdón Con un clip Poder notificarles Que ahí hay un boquete O hay una alcantarilla Fuera del cauce O sea, la tapa fuera de la alcantarilla Pero por lo menos Los boquetes Esto Marcarlos Vamos a ponerle Que sea valido Que cinco choferes Seis choferes Hagan clic Y con ese clic Notifiquen Que si hay un boquete Ahí Que tengan cuidado Que hay tapón Vamos a ponerle Que hay cinco choferes En ese tapón Pues mira Hay un tapón aquí Tengan cuidado Cojan rutas alternas Eso me parece espectacular Creo que Que si es una buena herramienta Para nosotros Los choferes de Uber Voy Antes de continuar Con la justicia Voy a Ahorita Voy a En la tableta Voy a pedir Un servicio de Uber Pero es para tratar De hablar con el chofer Porque Al parecer Si yo le doy Una estrella Cinco estrellas Cuatro estrellas Supuestamente A él también le sale En la aplicación Como Que Yo le di Esa Esa clasificación Si eso es cierto Para mí Eso Es una Eso nos sirve ¿Sabes? Porque El cliente Pues entonces Nosotros tenemos que ver También Quien nos Quien nos clasifica ¿Sabes? Tenemos que ver Si el cliente Que cliente fue Que nos dio una estrella Que cliente nos dio Tres Cuatro O cinco Porque si ¿Sabes? Si ellos lo pueden ver Si no es igual No es ventaja ¿Sabes? Si no es igual No es ventaja No se puede ¿Sabes? Para mí Eso no funciona Déjame Cuando termine con esto Voy a ir a la tableta Y les voy a enseñar Un viaje Voy a hablar con el conductor Para ver cómo le va En esto de Uber Y cuando terminemos el viaje Que lo finalice Para ver si podemos Si se ve Que hay Que yo le di una estrella Cinco estrellas Yo le voy a dar cinco Obviamente Y le voy a decir a él Que me dé cuatro estrellas Para yo ver Si acá me sale Esto Las cuatro estrellas Para ver Si me sale Seguimos con la justicia Esto es muy importante Que lo escuchen Porque Esta Yo creo que ha sido La clave De muchos choferes Que ha sido La queja Constante De los choferes Dándose la Uber Esto es una queja constante ¿Sabes? Aquí Yo creo que en esta Uber Ha mejorado bastante Justicia Implementamos Nuevos sistemas Para proteger Mejor De la Proteger Mejor De las acusaciones Falsas Hechas Por personas Que abusan Del servicio De atención Al usuario Esto es bien Importante ¿Sabes? Implementamos Nuevos sistemas Para proteger Mejor De las acusaciones Falsas Hechas Por personas Que abusan El servicio De atención Al usuario Yo ¿Cuántas veces Yo O sea Emanuel pide Uber Se monta María Uno Pues Se montó Resulta que Encomienzan En el texteo Tú ves que la chica Se siente atrás Texteando Y es él Que le está escribiendo Ah El chofer Te está hablando No Él está por allá Habla claro No No Si Me dijo Que buenas tardes Buenas noches Ah Él por allá Haciéndose una paja mental Como si uno Le estuviese tirando A la chica Y cuando terminas El viaje Cuando vienes a ver Bum Te da una mala clasificación Es bien importante Cuando usted verifica Cuando te cae un viaje Si Emanuel pidió Uber Que sea Emanuel Que pidió Uber Si tú le escribiste A Emanuel Estoy de camino Y él no te escribe nada Y cuando tú llegas allá Es María La que se va a montar Y tú eres hombre Chafero hombre Papi Preocúpate Porque Si él tiene La autoestima baja Y él siente Que tú le estás Enamorando a la chica Porque se hacen Una paja mental Papi Preocúpate Baja mejor Ah Si él no da Si él no da cara Esto es lo más Lo más Lo más que me preocupa Es cuando él no da cara ¿Sabes? Tú Tú Como yo Como cliente Le pediste servicio A tu Jeva Llévala Este con ella Cuando el chofer Este Llegue Y así Hay una conexión Como que Tú ves al cliente Ah Y él te dice El viaje es para Para María Ah pues gracias Mister Cuídese Buenas noches Vamos a llegar bien Está en buenas manos Ya Ah cuídamela Claro que te la tengo que cuidar Maricón ¿Sabes? No Tengo que Tú estás Mi aplicación Está de por medio Mi habichuela Está de por medio ¿Sabes? Yo no voy a hacer Una estupidez ¿Me entiendes? Tienen que cuidarse De eso Si Emanuel pide Uber Y no No te dijo Que el servicio Era para María O algo Preocúpate Si te da malas vibras Cuando llegues allá Cancélalo Mira No Nunca me dijiste Es que Cuando tú Cuando María Cuando tú llegaste Y está María afuera Y él no está afuera El cliente no está afuera ¿Sabes? El que pidió el servicio Preocúpate Preocúpate Porque se te van a dar Una mala clasificación Por joder Todo por joder ¿Sabes? Que no hay break Esto que está haciendo Uber ahora mismo Es necesario Ahora mismo Yo mejoré Mi clasificación Porque no estoy Aceptando efectivo La gran mayoría De las veces Esto pasa Cuando piden El servicio de Uber En efectivo Vamos a seguir leyendo Ok Ahora sus informes No se tomarán En cuenta Para hacer Una desactivación ¿Sabes? Estamos hablando Que cuando Un cliente Da Una mala Mala clasificación Falsa Tú sabes Cuántos choferes Se han quedado Sin trabajo Por culpa De gente Que hacen Una mala clasificación Y un reporte Falso Vuelve y te digo Esto es de preocuparse Si Si Emanuel Pidió Uber Y él no sale Para dejar El cliente Allí Preocúpate ¿Sabes? Es preocupante Si Hay gente Que pide Uber Desde los Estados Unidos Para su familia Pero ellos Te están escribiendo El Uber No es para mí Es para tal persona Preocúpate Punto Y se acabó Ahora sus informes No se tomarán En cuenta Para hacer Una desactivación En el Es En el Improbable En el Improbable Caso Que se pierda En el acceso De tu cuenta En Uber Ok En el Improbable Caso De que se pierda El acceso A tu cuenta De Uber Te daremos Una nueva opción Opción Para solicitar Otra revisión Y compartir Información adicional Como grabaciones De audio Video Para casi Todos los tipos De decisiones De desactivación Eso es importante Comprarse la Dashcam Dashcam O grabar Con el mismo teléfono La conversación Tú le Tú vas a la aplicación De grabar conversación Y graba Punto Y se acabó Pase lo que pase Yo tengo Dos GoPro Una adelante Y una atrás Yo uso Esta Para mi Alante Y la de atrás Yo uso Dos GoPro Y si yo veo Una nebula A grabar De una Y con el teléfono También te grabo El viaje Hay que cuidarse Hay que cuidarse Esto Es súper importante Súper importante Este mensaje Este Gmail Que me enviaron Es súper Súper importante Esto es súper importante Vamos a ver el evento Que yo creo que es lo mismo Sabe Que no es Más de 20 mejoras En tu experiencia Con la app de Uber 2023 Que si Dan La experiencia Los cambios Si los he visto Las rutas Esto Cierto Así el detalle Detallito Que se siente Que se ve Me gusta Esto Aquí tenemos Lo de Apple CarPlay ¿Verdad? Que este es el Apple CarPlay No, este es Android CarPlay Y el de abajo Es Apple CarPlay ¿Verdad? Ahora podemos Este Grabar Los viajes Estos viajes Grabados Son encriptados Aquí no hay Break Aquí no hay break Para tú Obtener Y guardar Ese audio En tu teléfono Todo lo que es Con la aplicación De Google Y esos viajes Grabados Con la aplicación De Uber Eso es encriptado Eso no hay break Para tú No, al menos Que tú lo grabes Acá Con otra aplicación De voz Ahí tú puedes Obtener El audio Pero no es El mismo No es El mismo formato Este formato Es encriptado Y el tuyo Es MP3 ¿Verdad? Ajá Aquí otra Aquí tenemos Lo de la De los cambios De ruta Si hay tapón No hay tapón Sabe que esto Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Así va a ser Ahora si un ejemplo Voy por La plaza Voy por San Juan Y hay un bloqueo O hay una construcción Pues yo marco aquí Boom Que hay una construcción O algo está pasando Que pueden Tomar una ruta Aterna Ajá Ok Mejoras en la aplicación Para solicitar Socios de la app Ok Ahora Vamos ahora A hacer Uber Digo perdón Vamos ahora A pedir Uber Con la tableta ¿Verdad? Estamos aquí Con la tableta Déjame Vamos a Voy a ir a mi escena Para volver A solicitar El A Power Mirror Porque Se fue Estuve Estuvo Estuvo dándome Problemita Vamos a ir ahora A A Power Mirror Y solicitar De nuevo La La transmisión De la tableta Porque por alguna razón Se Me Fue Ahí está Está subiendo Vamos a A Aquí está 5 4 3 2 1 Vamos a Aquí Vamos a la tableta Aquí está Aquí está ¿Verdad? No No se quiere mostrar Vamos a Vamos a intentarlo De nuevo Son problemas técnicos Que Que pueden pasar Pero no se preocupen Que eso se va Eso va A mejorar Aquí está Conexión Ahora sí Vamos a ver Si es verdad 5 4 3 2 1 Zúmbalo Aquí está Ahí Ahora sí Es una Esta tableta Es vieja Es una tableta No es que sea vieja Es que no es una tableta Muy adelantada Es una tableta Sumamente básica Y entonces yo utilizo El Power Mirror Para transmitir La tableta Con cable A la A la computadora Como también se puede hacer Por wifi Pero por wifi Me da Lagueo No perdón No lagueo Me da Un segundo O segundo De latencia Y aquí yo Una vez que yo toque Con el cable Toco Y ya de una vez Me está Me responde Vamos aquí A la A Uber ¿Verdad? Vamos a asumir Que yo voy a A pedir Vamos a ir Vamos a hacer que yo estoy En En otro lugar No quiero poner La calle Vamos a ir A fijar punto en el mapa Y Ajá Voy a asumir Que Que estoy en el aeropuerto ¿Verdad? En la curva Donde se tiene que pedir Uber Vamos a asumir Que estoy en el aeropuerto ¿Verdad? Ok Y que vamos Para Vamos a asumir Que vamos Para Este Ay ¿Cómo que se llama esto? Este Pizza City ¿Verdad? Trip Vamos a asumir Que vamos Para Pizza City A ver si lo conseguimos Por aquí Residencial No Ya me pasé Pizza City Pizza City Pizza City ¿Dónde está Pizza City? Aquí Escribimos Aquí está Pizza City Vamos a asumir Que vamos Para Pizza City Y ahí lo dejamos caer ¿Verdad? Pizza City Ahí está ¿Cuánto me sale Del aeropuerto Para allá? A menos que haya dinámica Ocho pesitos Vamos a hacerlo Ah 7 dólares Google X Vamos para allá Vamos a pedir Uber Yo estoy en el terminal B Hay unos choferes allí Vamos a ver Quien lo coge Parece que estás lejos Del punto De partida ¿Alguien más A viajar? No Es para mí Oye Preguntó ¿Viste? ¿Alguien más Va a viajar? Y hay gente Que no hace eso Hay gente Que no lo hace Hay gente Que sí Es para mí Cuando vienes a ver Es para otra persona Que si Tú le pones No es para otra persona Pues tú le Escribe Tú escribe El nombre De la otra persona Pero Al parecer Hay clientes Que no lo hacen Ahí un cliente Me va a coger Un chofer de Uber Va a coger el servicio Lo vamos a llamar Para Hablar con él De camino ¿Ok? El pin es Ah Lo canceló Ah Porque paga poco Jejeje El pin es Había un pin Yo no sé Si yo puedo Quitar ese pin Al menos que yo lo llame Y le doy el pin Por la llamada Vamos a ver Si ese chofer Coge Ese viaje Mi doble Me está Me envió un mensaje A mi doble Que quera Ok Hay choferes Que no están Cogiendo Viajes cortos Pero es que No puedo pagar más Porque Tú sabes Estoy regalando 8 dólares Aquí para Poder tener Este Este contenido Esto Vamos Vamos Pizza City Para Pizza City Es que voy Cógelo chulo Esa es otra cosa Que pues Lamentablemente A esta hora Y choferes Que no se arriesgan A coger Viajes cortos Siempre Y uno pues Yo los cojo Porque en verdad Hay veces que Mano Uno no sabe A quien monta ¿Sabes? Yo me he conectado Con muchas personas Y Me he conectado Con muchas personas Y son viajes cortos ¿Sabes? Didi Romero Chente Esto Hoy conocí A la mamá A la mamá De uno de los Artistas gráficos De la nueva película De Godzilla Que ahí tengo El Instagram ¿Sabes? Uno no sabe A quien tú vas a montar Aquí Yo que soy Creador de contenido Pues Hago este tipo De approach ¿Verdad? De acercamiento A los clientes Y ellos mismos Se suscriben Al canal Llevo casi Medio minuto Esperando que un chofer De Uber Coja el viaje Y no lo coge Esto es en vivo ¿Sabes? No en vivo Pero grabado Pero lo están viendo Que Como es que Corre la cosa ¿Sabes? Un viaje De 8 dólares Yo pagando 8 dólares Al cliente Al chofer Le tiene que estar Pagando como 5 Lo había cogido Uno y lo canceló Vamos a ver Si alguien Se arriesga ¿Sabes? No es un viaje De gratis Pero es un viaje Que Que no me voy a montar Entonces aquí Lo cogió Wilkin Wilkin Es una Hyundai Kona Esto Vamos a llamarlo Enseguida De una Vamos a llamarlo Llamada gratis Permitir acceso Permitir Aquí estamos llamando Vamos a ver Si no es que está Con otro cliente No Tiene 10.000 viajes Son buenos Wilkin Cógelo Papi Hay veces que hay choferes Que son medios Truqueros También Que llegan allí Y se hacen los locos Ah Que nadie me llamó Nadie me texteó Y Lo estoy llamando Entonces cuando vienes a ver Cobran el tiempo Espera Y No hacen el viaje Vamos a ver Lo estoy llamando Hello No lo cogió Vamos a llamar De otra forma Permitir Llamada gratis Wilkin Cógelo Hello Wilkin No lo coge Wilkin Wilkin Ese tiene cara Que va a coger El tiempo Espera Y se va a ir Si No va a querer No va a querer Hacer Bueno Hacer el viaje Vamos a ver Al menos que esté En una llamada Vamos a escribirle Que estamos Lo estoy llamando Vamos a ver Le Estoy llamando Vamos a ver Si lees El mensaje No estoy en vivo Pero Estoy haciendo esta Espera En el terminal B Llegará Entre la columna 16 Y 19 Al cliente Se le dice Donde es que Tiene que pararse Es que la gente También Es media cabrona Tú sabes Ni break Espera En el terminal B Llegada Entre la columna Entre las columnas 16 Al 19 Al cliente Se le dice Y el cliente Viene Y Se para Y No búscame aquí No que yo quiero Que me busques aquí Ay mi madre Ah Google Cash Eh a diablo Déjame cambiar esto A tarjeta Google Cash No es Ok Ya cambió Dime que sí Ya yo tenía esto En Google Cash Ay mi madre Cambiar Personal Visa Ya está Cambió Y Adiós Yo estaba Y yo tenía esto En Google Cash Jaja Mensaje Te llamé Dice Déjame ver Si es verdad Dice Te llamé Vamos a llamar Para atrás Vamos a llamarla Wilkin Ay Wilkin Wilkin Hello Wilkin Si Yo te bendiga Papi Saludo Mira este viaje Yo no me voy a montar Este viaje es para ti Para que tú lo cojas Esto Que yo lo coja Si si No es un regalo Sino es que Yo estoy Yo estoy llamando Pero estoy llamándote De una tableta Porque este es un canal De YouTube Y entonces pues Yo lo que quiero es Hablar contigo Mientras tú Haces el viaje Es Papi Saciri No hay problema con eso No No me entiendes Ah pues puedes Cancelarle el viaje Si quieres Papi No hay problema Ok Bien Ok Y él dice Que no le interesa No pasa nada Pues entonces Pues yo cancelo Vamos a cancelar El viaje No puede contactar Con el socio No se acerca El tiempo de espera Fuera demasiado El socio Llegó Ok Vamos a ponerle otro Yo no voy a hacer Tan mala fe De De cancelar Un viaje Y como reportarlo Así Tú sabes No puedo ser mala fe Tampoco así Vamos a hacer Un nuevo intento Para ver si Podemos Contactar Al chofer Y hablar con él Lo que quiero es Ver Lo de la Lo de la Clasificación Para ver si Si sale Cuando él me dé Cuatro estrellas Es lo que quiero Es lo que quiero cachar Ok No Si es para mí Ok Permitir Elijo un amigo No Vamos allá Si el viaje Fuera sido Para otra persona Pues si Ese amigo Estuviese en mi contacto Pues yo le doy Google envía un email Él hace este email Y se le abre La aplicación A esa persona Que mucha gente Lo han hecho así Ahí está Lo cogió alguien La persona se llama Ajá Este tiene cara Buena gente Eliezer Eliezer Tiene cinco estrellas Mil viajes Este tiene cara Buena gente Como que se me hace Familiar Ey Tiene cara Buena gente No tiene cara De comer mierda 4.98 Y lleva cinco meses Haciendo Google Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Llamada gratis Vamos a ver si lo coge Vamos a ver Ese voy a ti Voy a ti Si no pues El último intento Si no hay break No hay break Hello Eliezer Saludo Te habla El cliente De Uber Buenas noches Buenas noches Como estas papá Estas bien Todo bien Si Mira papá Te habla La página HBN TV Soy un canal De YouTube Yo te pedí Este Uber Pero es para Hablar contigo A lo que Es para Pizza City No hay problema Con eso Veo aquí Que llevas Cinco meses Haciendo Uber Tiene 1868 Viajes Y una clasificación De 4.98 Pero eres Uber Pro Platino Eso deja mucho De que hablar Se te hizo fácil Conseguir Platino Si se me hizo fácil Si No hay que Trabajarlo Como 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 Lograste O que tan fácil Se te hizo Llegar A Platino O fue duro El tiempo De espera Para llegar A Platino Se te hizo Se te hizo fácil Me avisa cuando llegue Para darte el código Ya a las 2 A las 2 semanas Si De De yo a ver A las 2 semanas Como a los 2 meses Ya yo era Ya yo estaba Ya yo estaba En Diamante Creo que es el último Que tú Al que tú llegas Si Ese es el que tú estás Platino No no Tú estás en Platino ¿Verdad? Yo estoy en Platino El Diamante Lo que pasa es que El Diamante Se me lo quitó Una clienta ¿Oh sí? Eso Sí Creo que A ella se estaba Quejando Porque la huevo Estaba sucia Pero esos eran Los días Que estaba lloviendo Ah Y otra Porque Y otra Porque no soy amable Eso fue todo Ah Pero si tú Tienes cara Buena gente Si yo te estoy Viendo aquí En la foto Y tú Sabes Tienes cara Buena gente Tú no tienes cara De comer mierda Tú no tienes cara De comer mierda Ni estos choferes Que se creen Más que nadie No Y tienes una Toyota Highlander ¿Tú trabajaste El día De las De las inundaciones? Sí Yo trabajé El día de las inundaciones Yo trabajé De esos días Babilla Pero que tienes Una guagua Pero tú te arriesgaste A mucho ¿Cómo te fue ese día? ¿Cómo te fue? No Ese día Ese día En verdad Estaban los precios Estaban pagando Alto Pero eso De verdad No No fue No valía la pena Porque estaba Era mucho riesgo Estaban más tiempo Con el cliente Exacto Y estaba mucho tiempo Con el cliente Porque estaba Tapón Alto Bueno pero Yo tuve dos horas Con un cliente ¿Qué? Dos horas Con un cliente ¿Y para dónde iba? En un tapón Papi En la miramar Diablo Pero Diablo No te arriesgaste A mucho Mira yo conozco Gente que se fue A trabajar Y estuvieron Hora Una horita Con un cliente Y cuando llegaron Si el viaje Le pagó Como 30 40 dólares Pero estar Dos horas Con un cliente Papi Eso es Enver Es mucho riesgo Porque recuerda Que hay veces Que la conversación Ya llega un momento Que tú no tienes Más nada Que hablar O que tú no quieres Ofrecerle más nada Para hablar ¿Me entiendes? Literal Ese cliente Me conoció Ya Ese cliente Sabe todo Si no Tu familia Sabe cuánto Tú tardas Todo Eso era Para hacer un podcast Allí con el Oíste Cómodo ¿Qué? ¿Qué tú me dices? Diablo Y es él Y Supuestamente Ahora Uber Tiene unas Actualizaciones Que Nosotros Los choferes Y el cliente Perdón Ahora mismo Yo soy cliente Y tú eres Mi chofer ¿Qué pasa? Yo puedo ver Supuestamente La clasificación Que tú me das Eso es lo que yo Quiero grabar Ahora mismo Cuando tú termines El viaje Tú me vas a dar A mí Cuatro estrellas No me de las cinco Me vas a dar Cuatro estrellas Y es para yo ver Yo te voy a dar A ti las cinco Y garantizado Y documentado Aquí en YouTube Y en mi canal de YouTube En este video Esto está documentado Ok Yo lo que quiero es Que tú Me des cuatro estrellas A mí Yo te voy a dar Tus cinco Pero es para ver Si a ti te sale Que el chofer Te dio Cinco estrellas Y para yo documentar Si el cliente Me dio El chofer A mí me dio Cuatro estrellas Eso es lo único Que quiero documentar Y a través Que quiero tener Esta conversación Contigo Porque Este canal No se dedica Cien por ciento A Uber Pero si estoy Haciendo contenido Para Uber Y aquí estamos Tú sabes Yo veo aquí Que llevas Veo que la aplicación Dice que llevas Cinco meses Haciendo Uber ¿Qué fue lo más En el proceso ¿Qué fue lo más difícil Que se te hizo Para entrar A lo que es Uber Como tal? Los documentos ¿Qué fue lo más? Los dos Los permisos Los permisos Estos Que Que tienes que sacar La ley 300 Sí No sé cómo Que se llama Está la ley 300 Los certificados CRT ¿Verdad? Exacto Esos certificados Son los más Los más tediosos Porque lo otro Es fácil Sí Sí Después de eso Lo demás es más fácil Y más la ley 300 La ley 300 Se tarda un montón Fíjate Conozco gente Que supuestamente Se le han dado En dos semanas Ok Sí A mí se me tardó Un mes A mí se me tardó Un mes Ok Mi ley 300 Se me tardó Un mes En llegar a casa Cuando llegó En el correo A tu casa Yo la tuve Son palos Sí Al correo Al correo Porque llegó Lo que sí Lo que sí Lo que sí Me dio problema Fue que yo tuve Un choque en agosto Ajá Y la huevosa Perdí a total Y tuve que sacar otra Y para sacar El permiso Para inscribir La guagua nueva Yo estuve Un mes y pico Sin poder trabajar Porque Esa gente Se quedaron Ni que sin sistema Y había un revolución Ahí para poder Subir la guagua Un mes y pico Sin trabajar Pues yo creo Que fue En el momento Que hubo El negociado Hizo la transición Para el nuevo portal Exacto El negociado El negociado De transporte Exacto Ahí estuvo Jefe Los gestores No podían ver nada Tú podías Matarte Escribiéndole Y ellos No te iban a contestar Porque no podían ver Los mensajes No podían ver Los documentos No podían ver Nada Ellos no podían Ellos no podían ver nada Ven acá Esto es Yo tengo que Darle como que Te busqué aquí En el aeropuerto Sí Tú te vas Para Pizza City Hablando contigo Hablando conmigo Eso es así Así bregamos Tú sabes No es un viaje De gratis Yo hubiese querido Decirte Este viaje Es de gratis Pero no es de gratis Porque tienes que hacer Como que eres viaje Tú me entiendes Pero no me voy a montar Contigo Sino que es Un viaje virtual Mira El código es 8981 Ahí está Aquí se marcó Yo estoy transmitiendo La pantalla De mi tableta Para La computadora Y estoy grabando Un pequeño podcast Enseñándole a la gente Cómo se pide Uber Porque mira Que la gente Pide Uber Para otras personas Y la aplicación Te dice aquí Te pregunta ¿El viaje es para Otra persona O para ti? ¿Te ha pasado eso? Hello Ah, perdió la conexión Déjame llamarlo Para atrás de nuevo Vamos a llamarlo Para atrás Vamos a hacerle Vamos a llamarlo Para atrás Se perdió la conexión Llamada 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 de datos Con Eliezer Eliezer Hello Hello Ahora Ahora sí Se había perdido La comunicación Pues sí Eliezer Lo que te estaba Diciendo es que Oye Estoy documentando esto Porque yo creo Que la gente Vea Que Uber Le pregunta Al cliente Si el viaje Es para él O para otras personas ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado Sí Me ha pasado Que he llegado Al lugar Y dice como que Dice el nombre Vamos a suponer David Y abajo Dice José Ah, ok Como que el viaje Es para José Y eso pues Entiendo yo Que es Esto Que fue David Que lo pidió Pero A quien voy a recoger Es a José Es a José Que eso sí Pues es legítimo Es algo que Te da confianza Te da Pues tú dices Vérate Pues está bien El viaje se va a dar Pero hay veces Que si José Pide Uber Y se va a montar María Pero cuando tú Llegas allá José nunca te dice Que María Es la que se va a montar Y cuando tú Llegas allá Hay una mujer Y tú te quedas Como que Mira Tú te llamas José No, es mi pareja Que pidió Uber Y dónde está él ¿Sabes? Porque él no te esperó aquí Para que tú Te montes en el vehículo Y yo ver Que Y él me ve a mí ¿Qué pasa? Exacto Ten cuidado con eso Porque cuando pasa eso Tenlo por seguro Que cuando la chica Se monte Va a estar testeándose Con el chamaco El chamaco Le va a estar escribiendo Ah, te está hablando El chofer Te está enamorando Te está diciendo algo Y eso es una alerta roja Papi De una estrella Ahí te Obligado Eso Oh, ya ¿No sabías eso? No, no sabía Papi Eso es una Cuando tú Cojas un viaje Tú escroleas Arriba Te sale la ruda No, perdón Perdón Tú le escroleas De abajo para arriba Y te sale Hoja de ruta Y ahí te sale El nombre verdadero De la persona Eso tú lo haces Cuando Antes de buscar A la persona Para que tú veas Quién es el que se va a montar Digo ¿Quién fue el que pidió Uber? Y entonces tú le dices Ah, sí Luis pidió Uber Para María Y sí puso Que es para María Y tú llegas allá Y es María Y tú dices Sí María De parte de José Sí Ah, pues ya Y él dice Espérate Como él sabe Que él me pidió Uber No, yo vi La hoja de ruta Ese es el detalle ¿Eh? Te ve Te ve mucho Te gusta más trabajar De noche O de día Mira, yo trabajo Yo empiezo Como a las A las doce Yo bajo de mi casa Esto Y Y eso como a la una Porque yo vivo en Río Grande Y ahí Yo Yo no estoy haciendo mal Porque a mí me dijeron Que puedo aprender Desde Río Grande Y me caen buenos viajes Desde Río Grande Que lo voy a empezar A hacer ahora Sí, aquí veo que eres de Río Grande Pero yo bajaba hasta San Juan Ok Ah Sí, aquí veo que eres de Río Grande Sí Yo bajaba Yo bajaba hasta San Juan Y prendía acá Y empezaba a la una Como a la una de la tarde Seguía Hasta Hasta la hora del tapón Y a la hora del tapón Voy para el gimnasio Duro Y vuelvo y prendo Como a las nueve ¿A qué gimnasio estás yendo? ¿Ah? ¿A qué gimnasio vas? Yo Yo tengo planes fitness Tengo planes fitness Y tengo uno ahí en Sportgym Sportgym Lo he visto Sí La nueva orden El nuevo código municipal De San Juan Eh Ajá Ahora se va a mover la gente Para Isla Verde Me imagino que Ok Ahora no va a haber Va a haber más tráfico Y mejor para recoger a la gente Porque la gente Cuando salga de la placita En Isla Verde Es más fácil recoger a la gente ¿Te parece bien eso? ¿Verdad que sí? Sí Lo que a mí no me gusta Del orden público Es que yo creo que Vamos a estar afectados Porque Sí Nosotros vivimos Nosotros vivimos Del turismo ¿Me entiendes? Sí Cien por ciento Y Y aquí Si Cuando se entere Esa gente Que aquí Esto está cerrando A las dos ¿Para qué van a venir? ¿Para que entiendes? Estoy tratando de luchar Para eso Estoy tratando En mi canal Como tengo muchos suscriptores Que son del extranjero Pues voy a estar haciendo Eh Voy a estar haciendo unos videos Como los mejores jangueos En Isla Verde En fuera de la zona Del código de El código municipal El IESEL Fue un placer Gracias por el contenido Gracias por la conversación Fue muy corta Pero Creo que es lo justo Para que sigas trabajando Te voy a dar una propina Acuérdate Dame cuatro estrellas Y yo te voy a dar A ti las cinco El canal se llama HBN TV Y te sale por Joseph O por Wes Lel Dale Dale Esto Puedes terminar el viaje Para ver Cuando me sale aquí El La Termina el viaje Para que se vea aquí Cuando tú me des Las cuatro estrellas No se cae No se cae Si se cae Pues no pasa nada Fue un placer De verdad que si Pero no se va a caer Vamos a tratar Estás ahí Hello Si se cayó la llamada No pasa nada Ahí está Yo le voy a dar Sus cinco estrellas A él Vamos a ver si sale El IESEL Clasifica tu viaje Yo le voy a dar Sus cinco estrellas Le voy a un pesito Propina Va a vacilar Si en el momento Tú quieres hacer Darle mejor propina Pues tú le das Acá abajo Y ponen la propina Que tú quieras Darle al Veinte Cien Cincuenta Lo que tú quieras Es bien Bien Recibido Vamos a enviar Esto Ok Vamos a Ya terminamos Esto Aquí no me sale No me salió nunca Si él me dio Cuatro estrellas O no Aquí no sale Nada Tengo Cuatro Cuatro Ochenta y uno Me bajó En los Estados Unidos Que allá Todos los Choferes de Google Te dan una estrella O cinco Cuatro Sigo cuatro De cuatro para abajo Lo que te dan Pero nada Esto lo quería hacer así Esto Hasta aquí lo voy a dejar Espero que el contenido Les haya gustado Es un contenido Esto Diferente Luego voy a seguir Haciendo esto Pero cuando tú sabes Cuando haiga la plata Y no me afecte a mí El bolsillo No entiendes Pero aquí vamos Este es tu canal HBN TV Gracias por decir presente Suscríbete Dale like Y comparte el contenido Que es de gratis Chequeamos para la próxima Mi gente Nos vemos Gracias por ver el video